Vamos a dar inicio, está llegando el comisionado Maluki. Primero quería ofrecer la bienvenida a todas y todos, presentar el tema que es los derechos humanos en el contexto del proyecto Arco Minero del Orinoco en Venezuela. Presentar a la mesa, yo soy James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana, conmigo en la mesa está el comisionado Jesús Orozco, expresidente y decano de la comisión, está el comisionado Pablo Maluki, que es el jefe de nuestra unidad que trabaja los temas económicos, sociales y culturales. Está llegando ahora mismo el primer vicepresidente, comisionado Francisco Eguigurín, que es el relator para Venezuela. Quisiera pedir a los representantes de la Asociación Civil del Estado, que tiene otros integrantes, se van a explicar, por favor, si pueden, por favor, identificarse al hacer uso de la palabra. Esta audiencia ha sido solicitada por PROVEA y el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes y Laboratorio de Paz. Por lo tanto, va a iniciar estos representantes la audiencia con una exposición de hasta 20 minutos, después de 20 minutos para el Estado, preguntas, comentarios. Entonces, por favor, con la palabra. Gracias, señor presidente, señores comisionados, representantes del Estado. Gracias por permitirnos participar en esta audiencia sobre los efectos del arco minero del Orinoco. Cochcoropatúme Adigua, saludo la presencia de todos ustedes en dos de los idiomas, de los 52 idiomas que existen en mi país, de idiomas indígenas que existen en Venezuela. El 24 de febrero del año 2016 apareció publicado en la Gaceta Oficial 4855 el decreto número 2248, mediante el cual se crea la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, AMO. A través de esta normativa, el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. De esta manera, el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales. Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, transnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamante, oro, hierro, cobre, caulín, dolomita, en toda la margen sur del río Orinoco. El Arco Minero del Orinoco tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria, que en su primer objetivo establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo, el Decreto 1425 sobre la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria plantea la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales, cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas Ventajas Comparativas como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales. En esta audiencia aspiramos a exponer los siguientes aspectos relacionados con el Arco Minero del Orinoco, y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte la presento yo, Vladimir Aguilar, profesor de la Universidad de los Andes de Venezuela y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y la segunda parte la va a presentar Rafael Uzcategui de la Organización Provea de Derechos Humanos. Vamos a destacar entonces en esta audiencia la violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, el Arco Minero y la demarcación de los territorios indígenas, el decreto del Arco Minero y los derechos laborales, y la relación entre Estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero para finalmente dar cuenta de la militarización de los territorios indígenas y algunas recomendaciones a esta comisión. En cuanto a la violación, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, la decisión de crear el Arco Minero se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. El artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala expresamente el derecho que tiene la población venezolana a gozar de un ambiente sano. Por otra parte, el Arco Minero afectaría a una de las regiones del país donde se concentra la mayor parte de las figuras de protección de áreas bajo régimen de administración especial como es el Estado Bolívar, entre parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales y reservas hídricas, entre otros. Entre las más emblemáticas encontramos el Parque Nacional Canaima, sitio sagrado del pueblo indígena Pemón y patrimonio natural de la humanidad con una extensión de 3 millones de hectáreas, así como el embalse de Guri, principal fuente de energía eléctrica del país. Violación del derecho a la consulta y al derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe. Con el mencionado decreto, el Estado venezolano violenta el derecho a la consulta reconocido en el artículo 120 de la Constitución, así como en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la República de Venezuela en el año 2001. Pero no sólo eso, el Estado venezolano confunde intencionalmente el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, reconocidos ambos de manera diferenciada, el primero en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el segundo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 y en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas del presente año, en los cuales se exige a los Estados partes a consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechan recursos naturales en sus hábitats indígenas. La propia jurisprudencia de la Corte Interamericana reconoce estos derechos en el caso Saramaca versus Surinam y Sarayacu versus Ecuador, cuando puedan afectarse condiciones de subsistencia de los pueblos indígenas. Según el censo del año 2011, en el Estado de Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registro en el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, señala que dentro del territorio decretado como Arco Minero del Orinoco, habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Jodiojoti, Eñepá, Cariña, Arawak, Acahuayo, Yecuana, Sanema y Pemón, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera. Lo más grave de lo que estamos describiendo es que dentro de las poligonales del Arco Minero del Orinoco se encuentran dos pueblos en contacto inicial, el pueblo Joti o Jodi y el pueblo Ñepá. Por los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, es sabido el carácter especial que tanto la norma como la doctrina y la jurisprudencia internacional y regional han dado a estos pueblos. En efecto, en el año 2012, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de las Américas del año 2013, en la respuesta que recibiera de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, caracterizaría al pueblo Joti o Jodi en contacto inicial. El Arco Minero y la demarcación de territorios indígenas. La demarcación sigue siendo el principal derecho pendiente de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Según cifras oficiales, apenas se han titulado el 12% de los hábitats con registros más cercanos a cartas agrarias que a la propiedad colectiva de las tierras, tal como lo establece el artículo 119 de la Constitución. Para el caso de los pueblos y comunidades indígenas del Estado Bolívar, apenas se ha dado un título a la comunidad Mapoyo, más en su condición de comunidad indígena que de pueblo indígena. Y al sector 7 de Icabarú del pueblo Pemón, fragmentándolo del resto del territorio Pemón, pues a los otros sectores, en total 8, no se les ha reconocido sus hábitats. En el caso de los Mapoyo, han tenido que compartir con empresas del Estado como Baucibén, en su condición Baucibén de tercero, parte de la servidumbre sobre sus territorios ancestrales. Prácticamente este pueblo se encuentra en una suerte de gueto rodeado de empresas que acechan constantemente sus tierras. Para el caso de los Pemón, la minería ilegal ejercida por mineros extranjeros y nacionales pone en riesgo las condiciones de vida y sus territorios ancestrales. Los efectos devastadores del arco minero El Orinoco en los hábitats indígenas no tendrá límite. Para el caso del pueblo yecuana de la cuenca El Cáura, no ha habido titulación, a pesar de haber sido la primera autodemarcación territorial hecha por los propios indígenas desde el año 2001. El pueblo Joti y Eñepá, ambos en contacto inicial, no han gozado de ningún tipo de garantía sobre sus hábitats ancestralmente ocupados, exponiéndolos a una suerte de extinción silenciosa. En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre los beneficios que van a recibir con el proyecto del arco minero. Una vez más surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno, algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el arco minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados. El Estado venezolano, luego de largos años de confusión, ha decidido revivir el tema a través de la comisión de demarcación del extinto Ministerio del Ambiente, que ha recibido el mandato urgente de tener los territorios de los pueblos indígenas del país en seis meses. Pero hay graves peligros en la pretensión de dar curso a la titulación de territorios indígenas en tiempo récord, bajo el marco y la presión de un proyecto de la envergadura del arco minero. Por un lado, la titulación debe hacerse respetando los procedimientos consuetudinarios de toma de decisiones de los pueblos indígenas y bajo un esquema de autodemarcación realizada por los propios pueblos que son quienes conocen la extensión histórica y actual de sus territorios. Esto toma tiempo. Muchos pueblos indígenas ya tienen desde hace más de una década expedientes en cursos de titulación basados en procesos de autodemarcación realizados y consensuados desde la base, como el caso de los Yequan y Sanemá del Alto Cabre y los Pemón de la Gran Sabana. Pero hay muchos otros que no poseen sus solicitudes tan avanzadas. Bajo presión, se corre el riesgo que las titulaciones sean apresuradas y no respeten la noción colectiva de propiedad territorial, siguiendo más bien el esquema de tenencia de tierra campesina, de pequeños lotes individuales o comunitarios, que fragmenta y divide los territorios tradicionalmente ocupados por estos pueblos. Le doy la palabra a Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA. El decreto del Arco Minero del Orinoco y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. El artículo 25 del decreto de creación de la Zona Estratégica de Desarrollo Integral Arco Minero del Orinoco, elimina los principios de universalidad y progresividad en derechos humanos, así como contenidos inherentes al derecho a la libertad y asociación pacífica. El decreto establece que los intereses del Estado en el proyecto, como son el de maximizar la producción minera en la zona, se encuentran por encima de los derechos de las personas. Y en esto voy a citar textualmente el contenido del decreto. Comienzo. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto. Fin de la cita. Por otra parte, el mismo decreto 25 obstaculiza inconstitucionalmente el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a huelga al establecer, y comienzo a citar, los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas, serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable. Fin de la cita. Seguidamente, el decreto establece, de manera discrecional, una política de seguridad que puede ocasionar graves violaciones de derechos humanos. Y comienzo a citar este artículo. Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades. Estas disposiciones son violatorias de los artículos 53, 68 y 97 de la Constitución venezolana. Es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como al Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, relativo a la libertad sindical. Arco Minero del Orinoco y Derechos Laborales. Además de la prohibición del derecho a la huelga en el territorio del Arco Minero del Orinoco, esta iniciativa promueve posibles vulneraciones a los derechos laborales. Esta iniciativa se enmarca dentro de la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales, aprobadas el 18 de noviembre de 2014, por la llamada Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. En el artículo 27 de este decreto se establece que, comienzo a citar, el Presidente podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones para los trabajadores en la zona económica especial. En el año 2007 recordamos que la Confederación Sindical Internacional, en un informe sobre la relación entre derechos laborales y el modelo de zonas económicas especiales, estableció que, cito, es habitual que los gobiernos dejen a esas zonas fuera del marco de cobertura de la legislación laboral o no tomen medidas cuando se infringe dicha legislación, especialmente lo referente a horas de trabajo y a derechos sindicales. Arco Minero de Lorinoco como parte del Estado no democrático de excepción en Venezuela. El 13 de mayo de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó el denominado Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el cual le da atribuciones extraconstitucionales e ilegales al Presidente, acción que ha sido calificada por 40 organizaciones de derechos humanos de Venezuela como la ruptura del hilo constitucional, y en opinión de Provea, el inicio de un desvío dictatorial. Una de las decisiones de dicho decreto ha sido la anulación de las capacidades contraloras por parte de la Asamblea Nacional. El numeral 5 del artículo 2 de dicho decreto establece, y cito, la aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, se realizará sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos. Fin de la cita. Esta decisión viola la Constitución venezolana que establece claramente su artículo 150, y cito, la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público, municipal, estadal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Fin de la cita. Al respecto, el 14 de junio de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo rechazando el decreto de creación del arco minero de Lorinoco, que dejaría sin efecto los contratos de creación de las empresas mixtas creadas para su exploración y explotación. Este acuerdo expresa que la Asamblea Nacional desconoce el decreto arco minero por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales. Por tanto, ellos negarían la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional en el llamado proyecto arco minero, con el objetivo de proteger las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país, la riqueza en biodiversidad, el hábitat de los pueblos indígenas y demás áreas bajo régimen de administración especial. Por otra parte, el numeral 6 del artículo 2 del decreto de estado de excepción y emergencia económica, anuncia la asignación directa y sin contraloría de las divisas para la adquisición de los insumos o tecnologías necesarias para la explotación de los yacimientos. Por su parte, los numerales 12 y 15 del mismo decreto establecen la militarización de las zonas boscosas y de las principales fuentes de agua del país, lo cual nos lleva al siguiente punto. Militarización de territorios indígenas. El artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. La propia comisión ha dicho en su último informe sobre el tema que, y cito, la CIDH considera que no debe justificarse la presencia militar en territorios indígenas solo para garantizar la viabilidad de planes y proyectos de extracción, explotación o desarrollo que no han sido consultados ni cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas. Fin de la cita. La militarización del territorio concedido para el proyecto Arco Minero sin consulta previa no se ha realizado solo como consecuencia del decreto de estado de excepción y emergencia económica aludido, sino también por órdenes directas del Poder Ejecutivo. El 9 de marzo del 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una zona militar especial para proteger a los pobladores y los recursos del Arco Minero. Cinco meses después, el 5 de agosto del 2016, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, informó que una unidad especial de la Fuerza Armada se activaría para operaciones de defensa integral en el Arco Minero del Orinoco. Este aumento de la militarización del territorio coincide con las preocupaciones expresadas por la comisión en su informe de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas. Último punto, criminalización y hostigamiento contra críticos del Arco Minero. El 5 de julio del 2016, el presidente Nicolás Maduro acusó públicamente de traidores a quienes se oponían al Arco Minero del Orinoco. Y cito, detrás de algunos de los voceros que se oponen al Arco Minero hay mucho dinero de mafias que controla la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va, va y tengo toda la voluntad y tengo todo el apoyo. Fin de la cita. 14 días después de esta declaración, Estebanemiro Monzongi, Santiago Argonada y Edgardo Lander, rector y profesores de la Universidad Pública Indígena del Tauca, respectivamente, fueron destituidos de sus cargos en dicha institución, luego que habían expresado públicamente su rechazo al proyecto y promovido una campaña nacional por la nulidad del decreto. En la noche del 30 de noviembre de este año, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de televisión con el mazo dando, cito, ya salieron con todos los gastos pagos las ONG venezolanas a participar en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se efectuará en el Hotel Radisson de Capolis en Panamá. Llevan puras mentiras y datos falsos sobre el Arco Minero. Fin de la cita. En el mismo programa, pero del 9 de noviembre de este año, expresó, cito, las ONG ya están preparando maletas para viajar hacia Panamá este 28 de noviembre y participar en el periodo de sesiones de la CIDH, contando con el apoyo económico de Luis Almugre, cita textual. Para este próximo viaje hay una carta suscrita por las ONG venezolanas que enviarán a Luis Almugre, cita textual, quieren boicotear la asistencia de Rafael Luzcategui, coordinador de Provea, y del PRAN, Humberto Prado, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, por la mala fama que tienen de chulearse el dinero de los proyectos que financia la NET y la Comunidad Europea. Fin de la cita. Estas afirmaciones del señor Cabello son reproducidas por medios impresios y radiofónicos del sistema público de medios en Venezuela, insistiendo en la campaña de desprestigio que motivó a que la presente comisión emitiera medidas cautelares de protección a favor de cuatro miembros de nuestra organización, incluyendo mi persona y otros defensores de derechos humanos. Gracias. Bueno, gracias. Retomaremos esos temas. Pero ahora pasamos la palabra a la representación del uteristado venezolano. Gracias, Presidente. Saludar al comisionado Banu, que no lo habíamos saludado durante la mañana de hoy. Para esta audiencia, Presidente, comisionado, nos acompaña una delegación que integra nuestra viceministra, Lucía Barbosa, Siria, ya es viceministra de Exploración e Inversión Ecominera del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Nos acompaña nuestro embajador en la República de Panamá, embajador Jorge Luis Durán Centeno. Y nos acompaña también una líder indígena del pueblo Añú, que está actualmente en funciones en nuestro país, que es viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Y hemos pedido también que nos acompañe en la mesa a un vocero del Poder Popular, a un líder indígena que representa a los pueblos indígenas en una novedosa instancia de participación que se ha conformado en nuestro país, que se llama el Consejo Presidencial de Gobierno Popular Indígena. Él ha sido electo como vocero de los pueblos Mapoyo, luego de más de 1.500 asambleas que se han desarrollado en todo el país. Así que nos acompañan no solo autoridades que han estudiado el tema de los derechos indígenas, sino que son líderes y lideresas indígenas. Para desarrollar entonces el tema, le doy en primer lugar la palabra a nuestra viceministra, Lucía Barbosa. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos los presentes, a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores y señores. Yo voy a leer aquí un escrito que trajimos y voy a leerlo, voy a tratar de ser rápida porque el tema es un tema que necesitaríamos muchísimo tiempo para desarrollar, precisamente por ser un tema bien polémico para todo el país. En principio voy a comenzar diciendo que la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, el Arco Minero del Orinoco, se realizó con la finalidad de construir e impulsar el modelo productivo ecosocialista, respetando los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, basado en una relación armónica entre el ser humano y el ambiente, que garanticen el uso y aprovechamiento racional óptimo y sostenible de los recursos minerales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Por otro lado, persigue la creación de estímulos necesarios para incrementar las capacidades de desarrollo racional y sustentable para el beneficio de nuestro pueblo, de los centros rurales y ciudades que se encuentran al sur de Venezuela, creando encadenamientos productivos hacia una diversificación económica del país, en cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Quiero hacer énfasis aquí, porque nosotros no estamos hablando solamente de una política extractivista, sino estamos hablando de fortalecer todo lo que tiene que ver con el encadenamiento productivo del sector industrial. Sobre la base de la realidad venezolana y con el propósito de que la minería se convierta en uno de los motores de nuestra economía, la República Bolivariana de Venezuela, se propone desarrollar las siguientes líneas de acción. Uno, la exploración de nuevos yacimientos minerales, trabajando en las gestiones para la incorporación de nuestro país en el Comité de Normas Crisco. Dos, el aumento de las reservas minerales Bauxita, Hierro, Coltan, para sustentar las industrias básicas consolidadas en el país. Tres, el aumento de las reservas minerales de oro y diamante para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Cuatro, la producción de oro y diamante con las empresas estatales, con formación de empresas mixtas y la organización de pequeña minería en unidades de propiedad social a través de brigadas mineras. Quiero resaltar que no solamente se garantiza el derecho del trabajo a los mineros, sino que adicionalmente se le garantiza un trabajo digno a través de organizaciones sociales, a través de esas llamadas brigadas mineras. La creación del Fondo de Desarrollo Social Minero, con aportes financieros de la actividad minera para garantizar la seguridad social de los trabajadores, así como también la atención integral de las comunidades y pueblos mineros. A través de este fondo se pretende que los recursos sean reinsertados para garantizar la seguridad social. Es importante destacar que la minería responsable ha sido reconocida a nivel mundial como una opción válida para el desarrollo económico de cualquier país, por lo que resguardo y uso de los minerales, representan asuntos de soberanía, seguridad y defensa de la Nación. Los Estados deben poder actuar bajo los principios de autodeterminación nacional y soberanía, en función de configurar las condiciones económicas, sociales y políticas adecuadas para permitir a sus habitantes su libre y plena realización como seres humanos, siendo un vértice necesario de esas condiciones y garantizar un modelo de desarrollo que sea viable y autosustentable en el mediano y largo plazo. Es por ello que la ONU, en su Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41-128, reconoce la necesidad de proteger la libre determinación de los pueblos y el ejercicio de la soberanía sobre los recursos y riquezas naturales como condición necesaria para el aseguramiento de los derechos humanos de sus habitantes. El Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco establece las condiciones económicas y sociales necesarias para el desarrollo socioproductivo de la actividad minera llevada a cabo en el país, bajo un modelo planificado, regulado y coordinado por el Estado, en el cual se dictan las normas y se garantizan los controles para la protección ambiental, el respeto del territorio y la debida protección de los pueblos indígenas y habitantes de la zona, mediante la participación y protagonismo efectivo a los sectores involucrados. En este sentido, el Estado venezolano reconoce la actividad minera de los pueblos indígenas, cumpliendo con los estándares y normas legales y ambientales. De igual manera, se realiza de forma permanente un registro único minero para conocer a los diferentes actores de la minería, para responder a sus necesidades sociales y económicas, incorporando planes de atención integral para el sector minero, garantizando el derecho humano al trabajo digno. Por otra parte, la integración de la faja petrolífera del Orinoco con el Arco Minero del Orinoco fue presentado y aprobado por primera vez por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2011, como iniciativa que articulaba las actividades de exploración y aprovechamiento de nuestros recursos naturales no renovables, con la finalidad de transformar en bienestar para los venezolanos y sus generaciones futuras. El Arco Minero del Orinoco, creado y delimitado, cumple desde su origen con los requisitos previstos en la legislación venezolana y se concibe como una región funcional ubicada en el medio y bajo Orinoco, abarcando exclusivamente el territorio del Estado Bolívar. Venezuela siempre ha sido un país pionero a nivel latinoamericano en la implementación de leyes, reglamentos y normas ambientales, permitiéndole proteger y regular, con estrictos criterios de ordenación territorial, grandes extensiones bajo las figuras de las áreas bajo régimen de administración especial. Estas áreas sensibles continuarán siendo respetadas por los proyectos de desarrollo integral llevados adelante en el Arco Minero del Orinoco. La definición de la Unidad de Gestión Territorial Arco Minero del Orinoco sienta las bases políticas, sociales y económicas en un área con potencial minero, que permite considerar la preservación del acervo histórico y sociocultural, con énfasis en expresiones de nuestra cultura ancestral. El proceso revolucionario es profundamente incluyente, de tal manera que no deben generarse conflictos de uso ni procesos transculturizadores, teniendo los pueblos y comunidades indígenas el derecho de participar activamente en la consecución del desarrollo endógeno, sustentable y socialista. Cabe destacar que no se ha desarrollado actividad alguna del proyecto sin consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas. Es importante señalar que hasta la actualidad ninguna empresa minera a gran escala ha comenzado operaciones, por lo cual las áreas del Arco Minero del Orinoco hasta ahora no han sido intervenidas. En esta fase solo se han firmado memorándum de entendimiento y se han conformado cuatro empresas mixtas para su regularización. En la Junta Directiva de estas empresas mixtas que tienen proyectos en comunidades indígenas, se incluye un representante de los pueblos indígenas para garantizar su protagonismo en el desarrollo integral de los proyectos y aprovechamiento minero. En todos los casos está prevista la presentación de los estudios de impacto ambiental y sociocultural correspondiente, conforme a lo establecido por la legislación ambiental venezolana. También, y de fecha más reciente, se cuenta con dos decretos que orientan a la protección de aspectos ambientales y sociales que abarcan el proyecto del Arco Minero. Fueron promulgados por el presidente Nicolás Maduro este año y son el decreto 2411, mediante el cual se establece la prioridad social sobre las utilidades de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, y el decreto 2412, mediante el cual se prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte de mercurio como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral metálico y no metálico en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolla en el territorio nacional. Ambos decretos muestran con claridad la voluntad del Estado venezolano en garantizar la pertinencia y la inversión social, así como también fomentar las buenas prácticas mineras que permitan reducir los impactos ambientales de la actividad. La eliminación del mercurio en todas las fases de la minería permitirá el desarrollo del sector con tecnologías limpias. Al mismo tiempo, se están ejecutando proyectos multidisciplinarios de investigación para la remediación y disminución de pasivos ambientales ya existentes por el uso histórico de sustancias contaminantes para la extracción mineral, como lo es el proyecto de remediación ambiental en los ríos Caura y Caroní. Es importante destacar que parte de esos daños y esos pasivos ambientales tienen más de 50 años. Las zonas del Estado Bolívar, estas zonas que se están proponiendo hacer este plan de desarrollo, estas zonas han sido ya intervenidas y no se van a intervenir nuevas zonas. En resumen, el área seleccionada para el arco minero del Orinoco tiene criterio ambiental y legal la exclusión de aquellas zonas al sur del río Orinoco, que son parte del Embar Seguri y las que se encuentran bajo régimen de administración especial, aplicando una zona de amortiguación de 5 kilómetros a los límites establecidos por cada decreto. Es decir, que el Parque Nacional Canaima y cualquier otra área bajo régimen de administración especial está salvaguardada. El arco minero del Orinoco cubre una extensión superficial total de 111.843,70 kilómetros cuadrados, con proyectos propuestos sobre una superficie equivalente al 2,13% del total, del cual sólo el 1,31% corresponde a proyectos propuestos de mediana y gran minería, y el 0,81% corresponde a proyectos propuestos de pequeña minería. Es decir, que si, aunque el arco minero del Orinoco abarca estos 111.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando que la actividad minera, los proyectos propuestos, representan el 2,13% del territorio. Es importante resaltar que la mediana y particularmente la pequeña minería, debidamente permisada y supervisada, cumplen con un rol social clave para la Nación, por cuanto se desarrolla en muchos casos en zonas donde la única actividad económica relevante es precisamente la producción minera, razón por la cual la formulación de políticas inclusivas que favorezcan su desarrollo en armonía y total respeto a los ecosistemas locales son positivas, tanto para el país como para las comunidades en sí mismas. Se han realizado esfuerzos para organizar a los pequeños mineros en brigadas mineras socialistas, quienes tendrán el acompañamiento del Estado en su actividad productiva, para fomentar las buenas prácticas mineras, dignificando el trabajo productivo de este sector económico, a través del proceso de regularización de pequeños mineros que inició el pasado lunes. La implementación del arco minero del Orinoco impulsa un nuevo orden para la actividad minera de la región, el cual se centra en la regularización de las zonas ya intervenidas previamente por actividad minera, sin contemplar el desarrollo actual de nuevas áreas no intervenidas. Entre los principales preceptos del plan se contempla, 1. Ejecución de los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural en cada una de las áreas. 2. Evaluación ambiental estratégica que permita medir el impacto acumulado en conjunto de diferentes proyectos. 3. Promoción de los procesos de consulta previa, libre e informada a los diferentes actores nacionales y locales, con especial énfasis a los pueblos originarios, conforme lo establece la legislación vigente. 4. Planes de recuperación y remediación ambiental de áreas intervenidas. 5. Auditorías y control ambiental permanente. 6. Manejos integrales de desechos y pasivos ambientales mineros. 7. Sustitución de sustancias químicas contaminadas usadas tradicionalmente por procesos tecnológicamente más avanzados y más limpios. 8. Humanización de los ambientes laborales donde se desarrolla la actividad minera tradicional. 9. Reconocimiento del acervo cultural histórico y productivo de las comunidades locales, tanto mineras como indígenas. 10. Compatibilización ecológica de las actividades productivas a través de la innovación tecnológica. 11. Aplicación de medidas estrictas de control y monitoreo ambiental. 12. Organización de la pequeña minería donde el Estado garantiza apoyo tecnológico financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el ambiente. 13. Garantía de seguridad social de los mineros. Este modelo de desarrollo presentado por el Estado venezolano no solamente fiscalizará las cantidades de minerales extraídos e impuestos pagados, sino que además ejercerá la contraloría sobre el sector minero con la participación protagónica de las comunidades y las organizaciones no gubernamentales. Y igualmente evaluará los planes de manejo ambiental con carácter obligatorio que se deben exigir para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales. 14. Siempre manteniendo el control y la soberanía del Estado sobre las actividades mineras a desarrollar nuestro país, por lo que en la actualidad se encuentra evaluando de manera técnica, económica, financiera y ambiental y social una amplia cartera de posibles aliados de trayectoria minera a nivel mundial antes de la puesta en marcha de cualquier proyecto de negocio en las áreas de exploración y extracción de minerales. Para ello, la selección de los proyectos y sus inversionistas se basan en la experticia y la ética ambiental de esos posibles socios del Estado. Venezuela ha recibido en los últimos meses la visita de representantes de gobiernos de distintos países y empresarios interesados en llegar a acuerdo para la conformación de empresas mixtas. En este sentido, se está trabajando con firma de asesoría internacional ambiental en distintos proyectos y asistencia técnica de países con amplia trayectoria en el desarrollo minero. Como muestra de los avances realizados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en materia de acreditaciones y estándares internacionales en materia minera, se puede citar el reingreso como miembro pleno del sistema de certificación de proceso Kimberly de la Organización de las Naciones Unidas por decisión unánime de sus delegados, avalando que nuestra producción de diamantes se desarrolla en el marco de respeto a los derechos humanos, el cuido del ambiente y la vigilancia de la cadena comercialización del diamante en bruto. Para concluir, en la República Bolivariana de Venezuela no solo se consagran los derechos humanos, sino se promueven políticas incluyentes que permiten el desarrollo humano en armonía con el ambiente, tal como lo plasmado en el preámbulo de nuestra Carta Magna, donde menciona que el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales son patrimonio común y renunciable a la humanidad. Le doy la palabra a la Vice-Ministra de Pueblos Indígenas, Indira Fernández. Buenas tardes, señor Presidente, delegados, señoras y señoras. En virtud de las observaciones y comentarios que se han expuesto, también es muy importante reconocer que los pueblos indígenas en Venezuela tuvimos más de 500 años de opresión colonial, de discriminación, de invisibilización, de humillación y discriminación. Solo con la llegada del comandante y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría logramos ser visibilizados y se han creado más de 50 leyes e instancias que están siendo dirigidas por servidores públicos de nuestras comunidades indígenas. Una de ellas, ¿verdad?, es el Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas en concordancia a los aspectos jurídicos establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, fomentando una política transversal y reconocida además como una democracia participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural para alcanzar la suprema felicidad social de los pueblos y comunidades indígenas. En el año 2014 fue creado el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas como otra instancia más de organización para crear nuestras políticas públicas, como un cuerpo consultivo para ese diseño de ejecución y evaluación. Esta instancia organizativa fue conformada a partir de la elección de 1.500 voceros comunitarios respetando nuestros usos y costumbres ancestrales, quienes a su vez escogieron en asamblea a sólo 38 representantes que hoy nos acompaña uno de ellos. En este sentido, me permito indicar que el marco jurídico nacional es sumamente claro con respecto al reconocimiento de este derecho. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas describe claramente la obligación a la consulta, sus condiciones y procedimientos. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas es consultada mediante proyectos o propuestas para que todos reunidos en asamblea podamos tener una decisión. Hemos fijado además reuniones con los proponentes del proyecto y con los pueblos indígenas a fin de aclarar dudas sobre el contenido o alcance del mismo o en su defecto de las actividades propuestas para así presentar las observaciones y modificaciones correspondientes. Con respecto al caso específico de la definición por parte del Gobierno Nacional Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero de Lorinoco, la cual ha sido tomada como bandera por varios distractores del proceso revolucionario planteando ser defensores de nuestros pueblos indígenas. Han expresado que dicha zona no ha sido sujeta a procesos de consulta previa, libre e informada. Me permito señalar que en conjunto con esta definición de zona fue creada la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera. Esta Comisión Presidencial contempla la preservación de nuestros elementos naturales y cosmogónicos de los pueblos indígenas. En la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de Arco Minero de Lorinoco, aclaro, no son solo 6 pueblos, son 16 pueblos que habitan en 198 comunidades. Son los pueblos Mapoyo, Eñepá, Huotuja, Jibi, Curripaco, Baniba, Pumé, Piapoco, Sanema, Baré, Pemón, Cariña, Yecuana, Guarao, Acahuayo y Arahuaco. Hasta la fecha se han realizado más de 58 asambleas de consulta. Podemos ver nuestras imágenes del trabajo que hemos ido realizando. A nivel, igualmente, de participación del Ministerio de Pueblos Indígenas, también tenemos el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, como también el Ministerio de Planificación. Lamento el corto tiempo, porque para nosotros los pueblos indígenas son espacios de gran relevancia que hemos conquistado. Y concluyo mi intervención agradeciendo a todos los presentes el interés mostrado por la defensa de nuestros derechos, la defensa de derechos de los pueblos indígenas que hoy han sido conquistados en Venezuela, y que los pueblos indígenas seguiremos trabajando activa y protagónicamente por el alcance de los más altos niveles de derechos humanos, sociales, culturales y políticos heredados por el gobierno revolucionario, heredados por el gobierno revolucionario, por nuestro comandante Chávez y hoy liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias, muchas gracias a ambas partes. Quisiera ofrecer la palabra a mis colegas, comenzando con el relator para Venezuela y también para los derechos de los pueblos indígenas, comisionado Eguigure. Gracias. Gracias, presidente. Estaba revisando, recordando, mientras escuchaba, la Constitución Bolivariana de Venezuela sin duda debe ser la Constitución de América Latina pionera en haber incorporado todo un capítulo sobre pueblos indígenas, artículo 119 a 126, sin duda avanzado, pionero, incluso que recoge cosas que todavía no estaban plasmadas en decisiones jurisdiccionales latinoamericanas, y bueno, en honor a ello, precisamente que creo que debe ser la única Constitución vigente, puedo estar equivocado, pero no creo, que mencione incluso con su nombre el derecho a la consulta. Y habiendo sido planteado el reconocimiento pleno del Estado a este derecho, yo quisiera preguntarles, no para que me lo respondan acá porque es una pregunta espontánea, pero sí sería útil para la Comisión tener esa información. Para la emisión del decreto que crea el arco minero, se dice que hubo consultas, del otro lado se dice que no las hubo, sería bueno que la Comisión conociera cuándo y a quién se realizó esas consultas, y concretamente qué se les consultó, porque la consulta tiene que ser informada, previa, bien intencionada. Entonces, fue una consulta para decir, en estas áreas que incluye algunos territorios donde ustedes están, se van a desarrollar determinado tipo de proyectos, sería bueno saber qué se consultó, sin perjuicio de que estas normas tienen a nivel internacional e interamericano dos niveles, uno la consulta para adoptar una decisión y otra ya puede ser la consulta específica para el desarrollo de proyectos concretos. Entonces, eso último obviamente todavía no se ha hecho porque como se ha dicho se están gestando los proyectos, pero sería bueno conocer eso. Me gustaría saber, porque este es un tema en el cual se quiere avanzar en nuestro continente, y en verdad muy pocos estados o casi ninguno lo hace, si en el desarrollo futuro de estas actividades se prevé alguna forma de beneficio o participación de los pueblos indígenas en lo que produzcan estos recursos. Terminando, señalando que en su informe sobre industrias extractivas, la Comisión ha señalado, porque a veces esto se quiere satanizar, la Comisión y su informe no está en contra de la inversión, no está en contra de que los estados, como corresponde, aprovechen y utilicen los recursos naturales que tienen, que pertenecen a toda la colectividad nacional, más aún para salir o alcanzar el desarrollo. Simplemente lo que se dice es que esto se haga respetando derechos humanos, estados internacionales y particularmente respecto a derechos de los pueblos indígenas. Me place mucho escuchar que hay un conjunto de iniciativas para preservar el respeto al medio ambiente, que es un tema normalmente perjudicado, violentado por muchas explotaciones mineras legales e ilegales en muchos de nuestros países. Pero sí me gustaría conocer en ese sentido qué se está pensando, si se quiere ser también pionero en este campo, en participación de los pueblos indígenas en el aprovechamiento de estos recursos y qué pasaría si en algunos casos estos pueblos no manifestaran su opinión favorable al desarrollo de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Y con el comisionado Orozco. Sí, gracias, presidente. Como relator para defensoras y defensores de derechos humanos, he escuchado con preocupación los señalamientos de que diversos agentes del Estado han formulado declaraciones que estigmatizan la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, deslegitimando o considerando que realizan actos indebidos o eventualmente ilegales, lo cual es contrario a los estándares internacionales, cuando se formulan sin el principio de presunción de inocencia y sin fundamento. De ahí que de una manera respetuosa, pero con la mayor firmeza, invitaría al gobierno del ilustre Estado de Venezuela a impulsar campañas públicas que reconozcan la legítima labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento de un régimen democrático y la vigencia del Estado de derecho, además, ciertamente, de los propios derechos humanos. De ahí también, como tenemos conocimiento, pues el propio reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece las garantías que deben brindarse a las y los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos por parte del Estado y tener ese cuidado que debe existir para no propiciar situaciones estigmatizantes. Antes decía que después en una sociedad polarizada puede correr riesgo a su vida e integridad. De ahí, pues, que invitaría a que esto se realice con el objeto de garantizar el legítimo derecho a defender los derechos humanos. Gracias. Gracias, comisionado Orozco. Comisionado Aruki. Gracias. Me interesaría mucho, con más tiempo, de preguntar más, porque soy encargado de la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales. Pero si hablo, no habrá tiempo para escuchar las respuestas. Entonces, agradecer la solicitación de audiencia, la presencia y también la importante presencia de la representación del Estado. Muchas gracias. Desafortunadamente tenemos tan solo tres minutos para hacer unos comentarios y la Comisión Interamericana puede evidentemente seguir recibiendo informaciones por escrito sobre este tema tan importante. Bueno, como los ilustres comisionados conocen, la consulta previa tiene a nivel internacional como uno de sus contenidos ser informada. Es decir, lo cual implica conocer todas las consecuencias que generaría el proyecto y divulgar estas consecuencias a las personas que van a ser consultadas. Entonces, si no existe estudio de impacto ambiental, como lo ha reconocido la delegación venezolana, ahora, no puede realizarse una verdadera consulta previa según los estándares internacionales. Recomendaciones rápidamente que el Estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones en materia del capítulo octavo de los derechos de los pueblos indígenas de la Constitución y zanjar la deuda en materia de su implementación para realizar las concesiones de empresas transnacionales y nacionales en la zona, hasta que no se presenten los estudios de impacto ambiental y sociocultural en cumplimiento con los estándares internacionales para su realización, su difusión amplia a los pueblos y comunidades indígenas, así como la sociedad en general, y realizar con base a los estándares internacionales también en materia de derechos humanos el proceso de consulta previa. Sí, una precisión con relación al tema de la consulta, que es muy importante la pregunta que hace el relator para Venezuela. El decreto no se discutió con los pueblos y comunidades indígenas que van a ser afectados por el proyecto. Lo que se está socializando es justamente el proyecto, es decir, es una segunda etapa, pero el decreto en sí mismo no ha sido discutido con los pueblos y comunidades indígenas de la región. Y sabemos que en los estándares internacionales existen dos niveles del derecho a la consulta. Una cosa es el derecho a la información, ese es un ámbito, y otro ámbito es el derecho al consentimiento, que está en dos instrumentos jurídicos internacionales diferenciados, como es el convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas. Para culminar, otras recomendaciones, proponemos cumplir con las recomendaciones emanadas del Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado venezolano, con carácter de urgencia, aquella referida a la demarcación de los territorios indígenas, y la reglamentación y aplicación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Exhortar a la Asamblea Nacional a agilizar la aprobación del proyecto de reglamento de consulta previa e informada, y asegurar la participación activa de los pueblos indígenas en su elaboración, así como avanzar en iniciativas legislativas que permitan la conversión de las autodemarcaciones en demarcaciones. Paralizar cualquier expansión del arco minero hacia el territorio Amazonas, hasta tanto no se garantice el cumplimiento de la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental, así como el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento, el libre, previo, informado y de buena fe. Instar al Estado venezolano a tomar las medidas necesarias para proteger a los pueblos y comunidades indígenas en contacto inicial y en aislamiento voluntario que puedan ser afectados por los proyectos de explotación minera, incluyendo medidas cautelares urgentes en favor del pueblo Joti y del pueblo Ñepa. Exigir al Estado venezolano que se abstenga de tomar represalias contra las personas y organizaciones que cuestionan y visibilizan las violaciones de derechos humanos y de derechos indígenas como consecuencia de la aplicación del proyecto arco minero. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Con la palabra. Gracias, Presidente. Antes de responder brevemente las preguntas, queremos dar claro algunas cosas. Con el Proyecto Estratégico de Desarrollo Integral Arco Minero, el Orinoco, como ya se ha expresado, está previsto desarrollarse en zonas que ya se encuentran intervenidas. Zonas que ya se encuentran intervenidas. Están excluidas las áreas bajo régimen de administración especial. Solo 2% del área está prevista para actividades de pequeña, mediana y gran minería. No han iniciado las actividades de exploración que están previstas. Está previsto realizar los estudios de impacto ambiental que exige la Constitución y la ley antes de iniciar esas operaciones. Se han desarrollado más de 58 consultas a los pueblos indígenas. Los recursos, una parte importante de los recursos que surjan de la aplicación de este Proyecto de Desarrollo Integral van a un Fondo de Desarrollo Social Minero dirigido a beneficiar específicamente a las comunidades en la zona, incluyendo los pueblos y comunidades indígenas. Y queremos también destacar un elemento que se ha mencionado y no lo podemos dejar pasar, que en el tema de demarcación en Venezuela se han entregado más de 100 títulos de demarcación que comprenden más de 3 millones de hectáreas. Para responder la pregunta de nuestro relator para Venezuela sobre cuándo y a quién se realizó la consulta previa, quiero darle la palabra brevemente al vocero del Poder Popular Indígena del pueblo Mapoyo, precisamente un líder indígena ubicado en la zona donde se desarrolla este Proyecto Estratégico de Desarrollo Integral. Gracias. Un saludo en mi idioma Mapoyo, de la Comunidad Mapoyo de Venezuela. Buenas tardes, Presidente y Comisionados. Quiero, en condición de vocero de la Comunidad Mapoyo, como han escuchado los compañeros, en nuestras comunidades, quiero, en primer lugar, reconocer, como ustedes mismos lo han mencionado, históricamente en Venezuela, la Constitución venezolana es la única en toda su historia que ha reconocido la participación y la inclusión de nuestros pueblos originarios. Eso es un reconocimiento que se ha dado y se ha materializado a través de los distintos procesos donde se incluyen nuestros pueblos. Una de las preguntas que quieren oír, se han realizado, como se pudo evidenciar en las imágenes, los procesos de consulta. Pero más allá de eso, el gobierno bolivariano generó una forma de cómo proteger en el Decreto de Zona de Desarrollo Estratégica Nacional al Cominero del Único, una comisión de salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en materia minera, con el propósito de salvaguardar nuestros derechos como pueblo, promover la elaboración de un plan de desarrollo integral y coordinar mecanismos de participación. No se ha violado nuestros derechos, hemos participado de manera permanente y es una forma no centralizada, sino que surge desde el seno de nuestras comunidades la participación directa. Nuestro presidente en alocuciones ha decretado de hecho zonas de preservación porque más allá de tener las reservas de nuestras riquezas minerales, es también darle garantía a las riquezas biológicas que hay en nuestras comunidades. Y con esto quiero finalizar que los procesos que se han dado dentro de nuestras comunidades han sido participativo, protagónico, con la idea de preservar y mantener nuestra vida en el tiempo como pueblo urinario. Así lo contempla la Constitución y el preámbulo. Es un Estado pluricultural multiénico con la idea de participar. Y yo quería también agregar, terminando, el profesor Vladimir, no solo se han dado en el Estado de Bolívar dos títulos, pero ya se han dado cinco con los pueblos Cariña, de eso de manera informativa para que pueda usted documentar dentro de su propuesta que allí en nuestro Estado venezolano han participado más de 58 comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por las informaciones. Es un tema que la Comisión seguirá acompañando y se da por concluida esta audiencia. con la Comisión seguirá acompañando el Crédito de Bolívar dos títulos.